Maite, buenos días. Hola, buenos días. ¿Dónde vas con este saco tan pesado? Pues mira, vamos a teñir porque estamos teñiendo ahí a la sede. Sí. Y nos hacía falta otro saquito más. Venga, pues te ayudo y así me enseñas la sede. Vale. Venga, vamos para allá. Bueno, Maite, ¿aquí qué se hace en esta sede? Pues aquí se teñe de todas las calles. Sí. Se suele teñir todas las vecinas. Cada una coge su saco, va teñiendo sus colores. En fin, luego ya lo ponemos todos en las calles y cada una se lleva su saco. ¿Por qué aquí en esta sede? Porque antes lo hacían en cocheras, en su plaza. Hoy ya nos han hecho el adentro de viento. Esta hermosa nave y aquí se hace todo. Porque mancha mucho, ¿verdad? Claro, mancha muchísimo. Y esto, las calles, todos los suelos, mira cómo quedan. Se quedan manchados, aunque los freguemos, nada. Aquí tenemos este material que me ha dicho que era... Serrín. Serrín, aquí lo tenemos. Serrín y viduta, vamos. Estos son sobras. ¿Y esto se teñe? Esto se teñe del color que se halla la sombra, por ejemplo, roja, amarilla, de todos los colores. Vamos a hacer un poquito que lo vamos a teñir. ¿De qué color vais a teñir? Vamos a teñirlo rojo. Ah, rojo, ahí va. Lo teñimos de rojo, ¿verdad? ¿Me enseñáis a teñirlo? Sí, sí, ahora mismo. A ver, a usted cómo sí. Vale, me tengo que ponernos guantes, ¿cómo es? Tenemos ya el tinte, tenemos ya el tinte. Luchi ya tiene el tinte hecho. Venga, vamos para allá ver cómo lo teñimos. Bueno, y este tinte que está echando Luchi, ¿de qué se compone? Pues de tinte de colores, con agua, se mezcla con agua. Sí. Son tinte de los normales colores, por ejemplo, para quitar las paredes, por ejemplo. Normales, sí, para las paredes. Y con agua, y amasar, 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 hasta que coja este color intenso, ¿verdad? Sí, sí. Venga, yo te voy a hacerlo. Y ahí en todos los colores. Venga, yo te voy a hacerlo porque, bueno, ya que estamos aquí, le he puesto los guantes. Ah, mira, sí, está como fresquito. Según el color que nos vaya haciendo falta, pues se va a tirar. ¿Cuántos colores utilizamos? Según la plantilla de lo que vayamos a hacer, el verde, el naranja, el rojo, el amarillo, el azul. El Lila, en este caso va a ser también el Lila allí. ¿Vosotros de qué calle sois? Yo pertenezco a La Portita. ¿A La Portita? Sí, yo vivo a otro sitio. Y Hernán Cortés, ¿vosotros cuántos metros de alfombra preparáis cada vez en vuestras calles? Cuántos metros, pensé que es muy larga, la calle Hernán Cortés es muy grande. Muy larga. Se suele compartir de extremo a extremo, ¿no? Entonces nosotros en La Portita, luego más abajo pues hay otra, otro tostoma que también... Porque en total es casi un kilómetro de alfombra. Sí, 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 sí. Mucho trabajo. Esto es mucho trabajo. Este ahora sigue aquí, pero luego cuando nos tengamos que a rodillas hacer la alfombra y a las cinco de la mañana que ya estábamos, van los que se dibujan antes que por la noche pues hay personas que a las dos las tres ya están haciendo los dibujos. Y a las cinco, cinco y media ya estábamos de rodillas. Micaela, aquí te traigo el color rojo que me has dicho que te hace falta, ¿verdad? Sí, me hace falta para terminar esto. ¿Me ayudas, Manu? Ah, claro que sí. ¿Te ayudas y me enseñas a hacerlo? Venga, ¿qué hay que hacer? Vamos a ver, mira, pues tenemos que ir rellenando los círculos de rojito, ¿vale? Sí. Todos estos adornos que hay aquí en el cali, todos en rojo. Este trocito de aquí, ¿verdad? También, ¿no? Sí. Se hace así. Rellenando todo, sí, luego ya nos vamos ajustando al dibujito, ¿no? Todo un trabajo laborioso, ¿eh? Mucho, mucho. Mucho porque son muchas horas, hay que hacer plantillas, hay que tener todo el serrín, luego hay que dibujar en las calles con las plantillas, luego hay que ir rellenando, es muchísimo, la verdad que sí. ¿Tú, por ejemplo, a qué le empiezas el domingo? Pues el domingo, en la calle que voy yo, como teñimos antes, pues igual a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. ¿Y desde cuánto tiempo llevan teñido el serrín? Bueno, pues llevamos ya más de dos semanas ya teñendo. David, con todo el trabajo que conlleva estas alfombras y lo poco que duran. Es verdad que sí, duran muy poquito. También una particularidad de la fiesta, ¿no? Que sea un arte tan efímero y que convierte al Corpus Christi de San Vicente en algo singular. En la fiesta de Extremadura. Creo que, aunque la fiesta es el domingo, ya en muchas calles ya se están haciendo los bocetos de estas alfombras, ¿verdad? Sí, ya se han empezado a marcar algunas calles de lo que el domingo serán las alfombras. Pues vamos a ver algún boceto. Vamos a ver. Vamos para allá. Ah, David, vemos que tiene truco, ¿eh? Que se dibujan con plantillas. Bueno, hay algunas partes que sí, sobre todo las cenefas que se repiten, lo que son los pasillos centrales, van con plantillas. Pero luego lo que son las alfombras grandes, las de los altares, esas ya son dibujos a mano alzada que lo dibujan los especialistas de cada calle. Ya voy, ya voy, Elena, voy, voy, voy. Vamos, venga. Hola, Elena, buenos días. Buenos días. Vamos a hacer la plantilla para el alfombras de tu calle. Sí, exactamente. Esta es una de las dos plazas por las que transcurre la profesión. Exactamente. Vale, ¿qué vamos a hacer aquí esta venta? Pues vamos a hacer la cenefa de la calle. Sí. Y para ello nos ayudamos de la plantilla porque es más fácil. Sí. La hacemos con una tiza, ¿verdad? Sí. Vale. Ahí a ti está para mí también, David. Sí, hombre. Venga, la compartimos como buenos hermanos. Elena, ¿te parece? Venga, está para ti y está para mí. Pues venga, simplemente seguir el contorno, ¿verdad? Exactamente. Pues venga. Oye, Elena, vemos que casi todas las personas que trabajan en estas alfombras son, bueno, tienen una mediada bastante alta. ¿Tú siempre acuerdas por joven? Eh... ¿Cómo te vas por esto? Por la tradición y como mi abuela era de la calle, pues así empezamos y al final enganchas. Me gusta. Enganchas, ¿verdad? Sí. Porque al fin y al cabo no deja de ser una fiesta. Exactamente. Bueno, Elena, pues parece que esto ya está por ahí, ¿verdad? A ver, levantamos a ver cómo queda. Anda. Pues queda bonito. Y luego todo esto lo rellenamos con ese material que hemos visto ahí en el AVE, ¿verdad? Entend. ¿De qué color iría? Este verde. Ay, 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 esta juventud. Y luego el domingo no hay quien nos levante. David, vemos que es un trabajo muy labrioso y hay que se involucra todo el pueblo, por lo tanto no es extrañar que desde el 2012 sea fiesta de interés un estudio regional. Pues sí, la verdad que que se involucra todo el pueblo es un logro y un orgullo para todos nosotros. Que ver cómo se defienden las tradiciones de esta manera en San Vicente. Y eso pues en 2011 le hizo valedor de que fuera declarada fiesta de interés turístico regional.